La Cámara de la Cámara Este es el inodoro del pabellón. Ya hay un audífono en ese. El pabellón en el pabellón. La rechazada del pabellón. No se puede subir el pabellón. El pabellón. Heces de la pabellón. El pabellón. El pabellón. ¡Suscríbete! ¡No, no, no! Todo lo que tienes es tu... Deja ahí nomás. Deja la llave. No, tú, la del carro. Vamos a cargar. Gracias.